Música Damas y caballeros periodistas vamos a hacer sencillamente una declaración sobre esta grata reunión que hemos tenido el señor presidente del consejo de ministros y quien habla desde la presidencia del congreso hicimos una invocación al diálogo, a que se retome este diálogo que ya se había iniciado entre el gobierno representado por don Pedro Cateriano y las fuerzas políticas yo en primer lugar le agradecí y agradezco públicamente la coincidencia que tenemos con Pedro Cateriano quien de inmediato respondió que este era un momento muy oportuno para retomar estas rondas de diálogo con las diferentes fuerzas políticas incluyendo también los grupos parlamentarios como lo hemos venido conversando en esta reunión que hemos tenido un diálogo en el cual al margen de las discrepancias y diferencias políticas que existen en todo sistema democrático que existen en los congresos del Perú y de todos los países del mundo se aboque a temas centrales que son el interés más inmediato del ciudadano de a pie al ciudadano de a pie le interesa la seguridad ciudadana ese es uno de los temas que se puede tratar en las conversaciones con el presidente del consejo de ministros quien informa además que ya están por arribar los decretos legislativos del gobierno al amparo de las facultades conseguidas por el parlamento nacional seguridad ciudadana diálogo sobre la situación de la economía que se traduce en qué? en el empleo, en el trabajo, en los ingresos de la población y hay que tratar esta situación que hoy día nos da la buena noticia de un crecimiento en el Producto Bruto Interno que ojalá se mantenga pero es un tema que interesa repito, no solamente a las esferas de los políticos y los economistas sino al ciudadano de a pie que cuando tiene una mejor economía tiene más seguridad, más estabilidad, más trabajo más recursos para educar a sus hijos más recursos para atender su salud, etcétera, etcétera diálogo sobre temas como el fenómeno del niño donde aquí tenemos una comisión especializada en la materia que como lo dijimos de un principio si bien se tiene que abocar a la labor de hacer control político su misión tiene que ser contribuir coadyuvar a los esfuerzos que unidos todos los peruanos tenemos que hacer para enfrentar este fenómeno diálogo también para llevar adelante unas elecciones ordenadas unas elecciones ordenadas estamos entrando en la etapa electoral muy pronto se hará la convocatoria y todos queremos gozar de un nuevo recambio a través de elecciones democráticas como los que viene gozando el Perú garantizando y consolidando de esa manera su democracia por eso yo agradezco la presencia del presidente del consejo de ministros Pedro Cateriano el día de hoy que es el día del congreso de la república y cuando se acaba de celebrar además el día mundial de la democracia la democracia amigas y amigos es la coexistencia de diferencias diferentes ideas diferentes propuestas diferentes puntos de vista diferentes doctrinas diferentes ideologías pero al componente democracia que es diferencias se le tiene que agregar otro componente que es el diálogo el respeto mutuo el entendimiento por eso la necesidad de que dentro de todos estos problemas políticos que ya conocemos encontremos ensanchemos fortalezcamos los canales del diálogo en este caso entre el gobierno central las fuerzas políticas y por supuesto permanentemente Pedro con el congreso de la república saludo entonces nuevamente esta reunión que hemos tenido con el presidente del consejo de ministros obviamente en los diálogos con los partidos no estamos imponiendo una agenda los partidos sabrán que temas van a tratar con el presidente del consejo de ministros pero espero que esto tenga éxito y por eso la invocación que se le hizo al presidente del consejo de ministros se le traslada también desde el congreso de la república a los líderes políticos de todas las tiendas dialoguemos dialoguemos agotemos todos los esfuerzos para que dentro de nuestras discrepancias seamos un país unido dejo en el uso de la palabra al señor presidente del consejo de ministros muy buenas tardes presidente en primer lugar permítame una licencia para expresar el saludo del gobierno al parlamento nacional en el día de su aniversario el poder legislativo constituye acá son una de las instituciones fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático no solamente porque acá están representados todos los sectores políticos e ideológicos del país sino que forma parte a través de su actividad legislativa y fiscalizadora un ente que ayuda a limitar el ejercicio del poder y en toda democracia la limitación del ejercicio del poder constituye un aspecto capital además como antiguo diputado también tengo el mayor de los respetos naturalmente y como profesor de derecho constitucional por una institución como el Congreso de la República efectivamente como ha manifestado el presidente del Congreso hemos tenido un diálogo abierto y franco en donde hemos repasado rápidamente algunos aspectos que debemos tratar naturalmente yo estoy acá luego de haber conversado con el presidente Humala quien me expresó que debíamos fortalecer y continuar con el diálogo que hemos venido teniendo con las agrupaciones políticas hay temas en los cuales debemos trabajar de manera unida uno de ellos como ya también lo ha señalado el presidente del Congreso es cómo vamos a enfrentar el fenómeno del niño es una grave amenaza en la cual todos debemos laborar de manera unida y dejando de lado las diferencias políticas y partidarias si se cometen errores si hay precipitaciones o cuestionamientos existirá el momento oportuno para señalarlos y debatirlos pero creo que en este momento todos debemos asumir esta tarea de manera unida como también lo ha manifestado el presidente del Congreso la economía es algo que no sólo preocupa a los políticos sino a la ciudadanía en general en este sentido debo resaltar de que a pesar del ruido político existente los indicadores económicos en el mes que acaba de culminar son positivos el país ha crecido más del 3% en su PBI a pesar de la crisis económica internacional que ha traído como consecuencia la caída del precio del petróleo y los minerales confío que en lo que resta del año las inversiones mineras como el proyecto de Toromocho o al final del año el proyecto de las Bambas que esperemos se inaugure en diciembre puedan seguir contribuyendo al crecimiento económico del país de otro lado el gobierno también ha adoptado medidas legislativas para que nuevamente la construcción tenga una actividad más fuerte enérgica en el proceso de contribución del desarrollo económico del país creo que el tema económico es algo que también conversaremos con todas las agrupaciones políticas así como el de seguridad ciudadana en ese sentido le he manifestado al presidente del congreso que voy a llamar a los líderes de todas las colectividades políticas para sostener de manera separada conversaciones con agenda abierta en la cual naturalmente están estos puntos que he señalado y con otros sectores de la sociedad civil en general debo terminar señalando que el diálogo es fundamental como ya lo ha señalado el presidente del congreso en un sistema democrático y se debe dar dentro de un ámbito de respeto mutuo y de tolerancia porque la tolerancia es un rasgo distintivo del sistema democrático y en ese esfuerzo debemos estar todos para tener unas elecciones democráticas ejemplares que puedan demostrar al pueblo peruano que con el trabajo de todos y con actitudes cívicas podemos superar los problemas y en ese sentido intentar y estoy seguro que así va a ser que por vez primera en nuestra historia republicana se sucedan consecutivamente en el ejercicio del poder cuatro presidentes de la república así que agradezco presidente por esta reunión y ya estamos en contacto muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.